Con una mano, es con una mano Aquí vemos claramente como esta sierva del señor Va a comer chile, no? Y con chicle cala más el chile, eh? Que onda Gaby? ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Mira, aquí se cae para atrás! ¡Que se cae para atrás! ¡Mato Mano! ¡Ahhh! ¡Oye a la ropa! ¡Oye! ¡Ahhh! ¡Mi pie! ¡Cállese el burdo! ¡Te vas a sentir! ¡Ahhh! una mordida una mordida